Gracias secretario, muy buenos días para ustedes, para todos los formadores concejales de la Comisión Segunda. De igual forma saludamos a todos los ibaguereños, a los representantes de la Administración Municipal. Señor secretario, siendo las 11 y 6 de la mañana, damos inicio a la sesión de la Comisión Segunda de Presupuestos y Asuntos Fiscales del Honorable Consejo Municipal de Ibagué del día 14 de diciembre del año 2021. Por favor, hagamos el llamado a lista y verificación del corte. Sí, señor presidente, un cordial saludo a ustedes, un cordial saludo a cada uno de los integrantes de la Comisión, así como a los funcionarios presentes en la plataforma. Castillo Castañeda Arturo, Castillo Castañeda Arturo, continúo, Franco Agudelo César Eugenio, Francisco Agudelo César Eugenio, Rodríguez Morales Orlando. Buenos días, presente, señor secretario. José Rodríguez Morales, muy buenos días a usted, copiada su asistencia. Rosas, jurado Flavio William. Rosas, jurado Flavio William. Tavera Villa Camilo. Secretario, buenos días, salud para todos los presentes en la plataforma. Presente, señor secretario. Conceal, buenos días a usted, copiada su asistencia. Sí, conceal Castillo, le escucho. Conceal Castillo. Sí, conceal Castillo. No lo escucho en estos momentos. Buenos días, un saludo para todos los ciudadanos. Compañero de la corporación presente, señor secretario. Señor Castillo, muy buenos días a usted, copiada su asistencia. Toro Toro, Eduardo Alonso. Secretario, buenos días, buenos días para todos presentes. Presidente, buenos días, copiada su asistencia. Secretario, buenos días, buenos días para todos los honorables concejales. Y a la amable audiencia presente, señor secretario. William Rosas, presente, discúlpeme. Bueno, don señor Trujillo, muy buenos días a usted, copiada su asistencia. Don señor Rosas, muy buenos días, copiada su asistencia. Don señor Franco, ¿me escucha en estos momentos? ¿Me confirma, César Franco? Secretario, muy buenos días. Presente, compañeros, presente. Listo. Don señor Franco, copiada su asistencia. Señor presidente, el informo finalizado es llamado a lista. Verificada la asistencia de los honorables concejales integrantes de la comisión. Se tienen que han respondido siete honorables concejales de siete integrantes. En estos momentos tenemos cuórum deliberatorio y decisión. Gracias, secretario. Por favor, entonces, avancemos con la lectura del orden del día para ponerla en consideración de los honorables concejales. Sí, señor presidente. Orden del día correspondiente a la sesión de la comisión segunda de presupuesto y asuntos fiscales del honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Ibagué del día 14 de diciembre del año 2021. Primer punto, llamado a lista para verificación en cuórum y lectura de aprobación del orden del día. Segundo punto, bunde, tolimense, himno de Ibagué. Tercer punto, lectura y aprobación de las actas 002 a la 011 de 2021. Cuarto punto, primer debate, el proyecto de acuerdo número 024, por medio del cual se adoptan beneficios tributarios contemplados en la ley 2155 de 2021. Autor, doctora Dora Patricia Montaña Puerta, alcaldesa municipal de Ibagué encargada. Invitados a la sesión, señor secretario de Hacienda Municipal, doctor José Yesí Barragán Cortés y jefe de la oficina jurídica, doctora Andrea Mayoral Ortiz. Quinto punto, lectura de memoriales y comunicaciones. Sexto punto, proposiciones y varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Se pone a consideración de los honorables concejales la aprobación del orden del día. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Castillo, Castañeda, Arturo. Mi voto es sí, secretario. Copiado. Franco, Godelo, César, Eugenio. Aprobado, secretario. O sea, el franco vota sí. Rodríguez Morales, Orlando. Aprobado. O sea, el Rodríguez vota sí. Rosas, jurado, Flavio, William. Rosas, jurado, Flavio, William. Aprobado. O sea, el Rodríguez vota sí. Tavera, Villa, Camilo. Cuento sí, señor secretario. Copiado. Toro, Toro, Eduard Alonso. Eduard Toro vota sí, secretario. Copiado. Trujillo, Sendales, Lisandro. Lisandro, Trujillo vota sí, señor secretario. Copiado. Señor presidente, le informo finalizada la votación para la aprobación del orden del día. El anuncio y el resultado se han obtenido un total de siete votos, de los cuales siete han sido positivos. Se aprueba el orden del día, señor presidente. Gracias, secretario. Continuemos con el siguiente punto, por favor. Sí, señor presidente. Sería lo pertinente el segundo punto. Esto es Bunde, Tolibén, Seidno y Vague. Gracias. 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 Sí, señor presidente. Sería lo pertinente el tercer punto. Esto es lectura y aprobación de las actas número 002 a la 011 de 2021. Señor presidente, honorables concejales, sobre la mesa de la Secretaría General reposo una proposición de aplazar para la próxima sesión la lectura y aprobación de las actas 02 a la 011 de 2021. Ibagué, 14 de diciembre de 2021, presentada por el honorable concejal Eduardo Alonso Toro Toro, presidente de la comisión. Gracias, secretario. Se pone a consideración de los honorables concejales la proposición para aplazar la lectura y aprobación de las actas 02 a la 011. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba, honorables concejales? Castillo, Castañeda, Arturo. Otro, sí, secretario. Copiado, presidente. Franco Agudelo César, Eugenio. Otro, sí, secretario. Copiado. Rodríguez Morales, Orlando. Rodríguez Morales, Orlando. José Rodríguez Morales, vota sí. Rosas, jurado Flavio William. Sí, vota sí. Copiado. Tavera Villacamilo. Voto sí, señor secretario. Copiado. Toro Toro, Eduardo Alonso. Eduardo Toro, vota sí, secretario. Copiado. Trujillo Sendales, Lisandro. Lisandro Trujillo, vota sí, señor secretario. Copiado, José Trujillo. Señor presidente, le informo finalizada la votación para la proposición efectuada del anuncio. El resultado se han obtenido un total de siete votos, de los cuales siete han sido positivos. Se aprueba la proposición. Continuemos con el siguiente punto, secretario. Sí, señor presidente. Cuarto punto. Soy el primer debate, el proyecto de acuerdo número 024, por medio del cual se adoptan beneficios tributarios. Contemplados en la ley 2155-2021, doctor doctora Dora Patricia Montaña Puerta, alcaldesa municipal encargada de la ciudad de Ibagué. Invitados, señores secretarios de Hacienda Municipal, doctor José Yesid Barragán Cortés, jefe de la oficina jurídica, doctora Andrea Mayoral Ortiz. Ponentes del proyecto de acuerdo, señor presidente, honorables concejales William Rosas Curado y el coordinador ponente William Rosas Curado y Ricardo Augusto Sarta López, señor presidente, honorables concejales. Gracias, secretario. Antes de dar inicio, entonces, a la lectura de la ponencia de este proyecto, vamos a saludar a los miembros de la administración municipal que nos van a acompañar en el desarrollo de la sesión. Un saludo a la doctora Andrea Mayoral, jefe de jurídica de la alcaldía. Doctora Andrea, muy buenos días. Señor presidente, muy buenos días para usted, para todos los honorables concejales que nos acompañan y, por supuesto, para toda la ciudadanía que nos escucha en las diferentes plataformas. Hoy, como administración municipal, estaremos aquí atentos al desarrollo de este debate y dispuestos a absorber cualquier tipo de interrogante o pregunta que tengan los honorables concejales. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, doctora Andrea, de igual forma, saludamos al doctor José de C. Arradán, secretario de Hacienda. Doctor José de C., muy buenos días. Muy buenos días, gracias, señor presidente. Por el igual, doctora, buenos días, señor secretario. Muy buenos días para todos los honorables concejales. Doctora Andrea, muy buenos días y a todas las personas que están haciendo seguimiento, o que siguen en este momento esta sesión, muy buenos días. Como lo dijo la doctora Andrea y como representante de la administración, aquí con toda la disposición, señor presidente, y atentos para cualquier aclaración o ampliación del tema que necesite. Muchas gracias, señor presidente, muy amable. A usted, doctor José, yo sí. La disposición es mutua. De igual forma, le decimos a los ibagreños, quienes a esta hora se conectan, que le vamos a dar primer debate al proyecto de acuerdo número 024, por medio del cual se adoptan beneficios tributarios contemplados en la ley 2155 del 2021. Autor, doctora Dora Patricia Montaña Puerta, alcaldesa municipal de Ibai Encargada. Están como invitados el secretario de Hacienda Municipal, el doctor José Yesí Barragán Cortés, y la jefe de la oficina jurídica, la doctora Andrea Mayorado Ortiz. El proyecto que coordinador es el doctor William Rosas, y también lo acompaña como ponente el doctor Ricardo Sarta. Secretario, entonces, para que comencemos, y no sé quién va a darle lectura a la ponencia. Sí, doctor William Rosas, entonces, para que leemos lectura a la ponencia. ¿Puedo colaborar el señor secretario para la lectura a la ponencia? Señor secretario. Listo, señor presidente, perfecto. Ya daríamos entonces lectura a la ponencia. Escúchame un instante, trataríamos de proyectarla por acá para sí mismo. ¿Me confirma si la están visualizando en este momento, señor presidente? Le confirmo, secretario. Claro que sí, sí, señor. Adelante. Bueno, perfecto. Entonces dice, ponencia para primer debate, proyecto 024, por medio del cual se adoptan beneficios tributarios contemplados en la ley 2155-2021. Iniciativa, Dora Patricia Montaña Puerta, alcaldesa de Ibagué, encargada. Ponentes, honorables concejales, William Rosas Jurado, coordinador ponente, Ricardo Augusto Sarta López. Fecha, diciembre 10 de 2021. Honorables concejales, en calidad de ponentes, presentamos ponencia del proyecto de acuerdo 024-2021. Iniciativa de la señora alcaldesa encargada, que pone en consideración de la corporación, con el fin de que se adopten beneficios tributarios que establece la ley 2155-2021. Fundamentos constitucionales y legales. La constitución política fija. Abro comillas. Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y entre los límites de la constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos. Tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Cierro comillas. El artículo 313 de la constitución política establece, abro comillas, corresponde a los consejos. Cuarto, votar de conformidad con la constitución y la ley los tributos y los gastos locales. Competencia que debe ejercer en forma armónica con lo previsto en el artículo 338 de la misma carta. La ley 136 de 1994, artículo 32, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, establece que además de las funciones que se le señalan en la constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Sexto, abro comillas. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. Ley 2155-2021, abro comillas, ley de inversión social, en su artículo primero establece, artículo primero, la presente ley tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas de política fiscal que operen de forma articulada en materia de gasto, austeridad y eficacia, eficiencia, corrijo, austeridad y eficiencia del Estado, lucha contra la evasión, ingreso y sostenibilidad fiscal, orientadas a dar continuidad y fortalecer el gasto social, así como a contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la estabilidad fiscal del país, con el propósito de proteger la población más vulnerable contra el aumento de la pobreza, preservar el tejido empresarial y afianzar la credibilidad de las finanzas públicas. Adicionalmente, se adoptan las medidas presupuestales correspondientes para su adecabada implementación. Consideraciones. Este proyecto de acuerdo tiene como base legal la ley 2155-2021 y su artículo 45, contempla una reducción de las sanciones y de tasa de interés para los sujetos de obligaciones administradas por la DIAN, así como respecto de los impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial. Los alivios anteriormente mencionados se encuentran enmarcados dentro del capítulo segundo, denominado medidas para la reactivación económica, como se puede observar este tema desde índole tributario. En los artículos 46, 47 y 48 de la mencionada ley, en sus parágrafos, sexto, cuarto, primero, respectivamente, facultan a las entidades territoriales para que en lo de su competencia puedan realizar conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia tributaria y aplicar el principio de favorabilidad de que trata el parágrafo quinto del artículo 640 del Estatuto Tributario dentro del proceso de cobro. Expone el Ejecutivo que es importante establecer y aterrizar dichas normas a los ingresos tributarios y no tributarios administrados por la Alcaldía de Ibagué. Así, obligaciones tributarias municipales sujetas al beneficio en etapa de determinación del impuesto. Señala que dentro de la aplicación del artículo 47 de la ley 2155-2021, se vislumbran las siguientes vigencias que serán objeto del beneficio en cuanto a disminución de la sanción y los intereses de mora, siempre y cuando el contribuyente que desee acceder a los beneficios descritos hubiese sido notificado al 30 de junio de 2021 de las resoluciones que imponen sanción por no declarar emplazamiento previo para decretarlo y las resoluciones que fallan los respectivos recursos, los cuales podrán acceder al descuento del 70% en sanciones de intereses, esto en lo que se refiere a procesos por omisión en el pago de los impuestos declarables, tales como el impuesto de industria y comercio específicamente, entre otros. Que por otro lado, los contribuyentes que se les hubiese iniciado proceso por inexactitud en la presentación de su respectiva declaración y que pueden ser objeto del beneficio en cuanto a disminución de sanción e intereses moratorios, podrán acceder a los beneficios contemplados en la misma normatividad, siempre y cuando se les hubiese notificado antes del 30 de junio de 2021, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración, los cuales podrán acceder al descuento del 80% de las sanciones actualizadas e intereses moratorios. En el caso del impuesto predial, por no tratarse de un impuesto declarable, el presente artículo no sería de su plena aplicación, sólo aplicaría respecto de la disminución de los intereses moratorios. En etapa de cobro coactivo, quedando aplicación al artículo 48 de la ley en mención, la disminución en los procedimientos de cobro coactivo será reflejado en la tasa de interés aplicable, el cual pasará de la tasa de usura al interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario. Y que es importante estipular que, de acuerdo a la etapa procesal en la que se encuentre cada uno de los contribuyentes, asimismo podrá haberse beneficiado con algunas de las medidas transitorias propuestas en la ley 2155 de 2021. Que en cuanto a la viabilidad y conveniencia de la implementación de la ley 2155 de 2021, exponen que, La Administración Municipal, siendo beneficiaria de varios tributos, los cuales en cierto porcentaje son cumplidos a tiempo, se presenta también un fenómeno de no cumplimiento de los diferentes deberes y obligaciones tributarias, las cuales acarrean las imposiciones de sanciones como lo son. Sanciones de carácter tributario por omisión, inexactitud entre las más representativas y los intereses moratorios, es por ello que deben considerarse a estos contribuyentes en mora por sus obligaciones. Con el fin de poder materializar esas sanciones, se crea y cuenta con procedimientos tributarios que ayudan a recaudar dichos recursos, lo cual se da a través del procedimiento de determinación del impuesto y cobro coactivo. Que la Secretaría de Hacienda Municipal considera importante contemplar la adopción del articulado contenido contentivo de las condiciones especiales de pago de impuestos, tasas, sanciones y contribuciones territoriales contenidos en el artículo 46, 47 y 48 de la ley 2155-2021, armonizando con ello las políticas del Gobierno Nacional, puesto que el Gobierno Municipal se beneficia por. Los valores adicionales de este recaudo de efectos de la medida permiten al Gobierno Municipal mejorar las políticas fiscales propuestas, a la aceleración en los flujos de caja para la vigencia de 2021, que conllevan a unar los esfuerzos en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020-2023. Esta medida genera para el Gobierno Municipal un posible incremento de la renta, mas no genera ni disminución de ella, ni costos o gastos adicionales que comprometan los ingresos del municipio. Disminuye el inicio de los procesos de cobro coactivo de los impuestos dejados de pagar por parte de los contribuyentes. Logra la disminución, corrijo, logra disminuir la continuación de procesos de cobro coactivo, los cuales generan un gasto importante para la Administración Municipal. En cuanto al impacto fiscal de mediano plazo, el que trata el artículo séptimo de la Ley 8.19.2003, señalan que el proyecto de acuerdo no genera gastos adicionales, por el contrario busca adoptar y hacer uso de una autorización legal, como es la contenida en la Ley 21.55.2021, sin ningún impacto que ponga en riesgo la estabilidad fiscal del municipio conforme al marco fiscal de mediano plazo. Adicionalmente, precisa que estas medidas son estimulantes para recuperar la cartera y evitar el deterioro de la estructura financiera y presupuestal, por cuanto los contribuyentes que se pongan al día podrán en los años siguientes seguir cumpliendo anualmente con los pagos, es lo que se define técnicamente como normalización de la cartera, que finalmente es un beneficio adicional que se verá reflejado al aplicar la Ley 21.55.2021. Como punto final se resume que esto sería un apoyo para disminuir la cartera por cobrar y aumentar los ingresos tributarios del municipio, reduciendo las gestiones administrativas y desgastas administrativas en la generación de procesos de cobro. Es de manifestar que una vez estudiado el proyecto de acuerdo proponemos la siguiente modificación. El título se apruebe así, por medio del cual se adoptan beneficios tributarios contemplados en la Ley 21.55.2021, Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones. En lo demás se apruebe como fue presentado. Teniendo en cuenta la anterior modificación, damos ponencia favorable para el primer debate. Atentamente, William Rosas Jurado, coordinador ponente, Ricardo Busto Sarta López, concejal ponente. Ha sido leído la ponencia, señor presidente. Gracias, secretario. En todavía se pone a consideración de los honorarios concejales el informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 024. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Yo veo ninguna solicitud del uso de la palabra, secretario. ¿Usted ve alguna? El presidente, en efecto, se forma. Sí, el doctor Arturo Castillo. Doctor Arturo tiene el uso de la palabra. Adelante. Bueno, yo veo únicamente una discusión y quería dejar la claridad sobre la importancia de este proyecto de acuerdo. Ante la crisis económica, ante la... El gobierno nacional ha adoptado una norma buscando ayudar a los contribuyentes. Yo creo que es importante, por eso quería hacer esta apreciación. Y desde luego, decirle y manifestarle al Ejecutivo que cuentan desde ya con la aprobación mía para poder darle una mano a todas estas personas que, por motivos de la pandemia y por motivos de la crisis mundial económica, no han podido pagar estos tributos. Es simplemente eso, señor presidente. Gracias, doctor Arturo Castillo. Secretario, me informa si hay alguna otra solicitud del uso de la palabra. Señor presidente, me regale el uso de la palabra, es tan amable. Adelante, doctor Lisandro Trujillo. Bueno, yo como concejal de la ciudad de Ibagué y como parte de la comisión de presupuesto, soy convencido de que nosotros, con esta situación y con lo que acabo de decir, el señor presidente, debemos de estar concuerde con la reactivación económica y lo que queremos para nuestra ciudad. Por eso hemos hablado en varias oportunidades con el doctor Rosas y el doctor Sarta con el fin de apoyar esta ponencia de manera de que sea gratificante para toda la ciudad de Ibaguéreña y así mismo que ellos tengan el acogimiento de lo que se está aprobando aquí en comisión y así mismo se va a hacer en plenaria con el fin de que se hagan de manera oportuna y verás lo que estamos haciendo el día de hoy, señor presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra. Con mucho gusto, doctor Lisandro. ¿Algún otro honorario concejal, secretario? Presidente, Ricardo Sarta. Doctor Ricardo Sarta, como ponente. Adelante, doctor Ricardo Sarta. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los honorables concejales de esta comisión a las personas que nos están observando y que nos están siguiendo por las redes sociales. En segundo lugar, pues me place mucho haber sido en compañía del doctor William Rosas, ponente de este importante proyecto de acuerdo municipal en el cual se les da unos alivios y se les da un impulso y un respaldo a los ciudadanos valga la redundancia de esta hermosa ciudad Ibagué, los cuales han sido afectados, tanto vemos en el nivel de empleo como también en el nivel de pandemia y de muchas personas que esta situación se han visto afectados. Entonces me siento orgulloso, igual que ustedes, los miembros de la comisión, de que este proyecto de acuerdo llegara a ser un acuerdo municipal para darles esta clase de alivios a nuestros ciudadanos. Era simplemente esto, mi presidente, para pues enmarcar y dejarle claro a la ciudadanía que aquí estamos los concejales de la ciudad de Ibagué trabajando por ellos y tratando de darles cualquier alivio y cualquier respaldo para que pueda solucionar o pueda mejorar un poquito la calidad de vida de ellos. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. A usted, doctor Ricardo Sarta, como ponente también de este proyecto tan importante para la ciudad. ¿Algún otro nuevo concejal, secretario, me informa? ¿Estamos en la discusión? Señor presidente, verificando la plataforma, el chat de la misma, no hay solicitudes de uso de la palabra por parte de los honorables concejales. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban honorables concejales el informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 024? Ávila Sánchez, Juan Evangelista. La comisión, secretario. Gracias, señor presidente. Castillo Castañeda, Arturo. Y voy a decir, secretario. Copiado, o sea, Arturo. Franco Agudelo, César Eugenio. Aprobado, secretario. O sea, el franco vota así, copiado. Rodríguez Morales, Orlando. Secretario, buenos días. O sea, el franco vota así, copiado. Rodríguez Morales, Orlando. ¿Están votando? Sí, señor. El informe de ponencia. Voto, sí. Juan Manuel Orlando, Rodríguez vota así, copiado. Rosas, jurado, Flavio William. William Rosas vota así, señor secretario, honorables concejales. Copiado, Juan Manuel Rosas. Está Vera Villa, Camilo. Mi voto es sí, señor secretario. O sea, el Camilo vota así, copiado. Toro, Toro, Eduard Alonso. Eduardo Rodríguez vota así, secretario. Copiado. Trujillo, sendales, Lisandro. Sí, va. Lisandro Trujillo vota así, señor secretario. Copiado, Gonzalo Trujillo. Señor presidente, el informe finalizaba la votación. Para el informe de ponencia del proyecto de acuerdo 024-2021, le anunció el resultado. Se han obtenido un total de siete votos, de los cuales siete han sido positivos. Señor presidente, se aprueba el informe de ponencia. Gracias, secretario. Entonces, continuemos dando lectura al título y las disposiciones legales, por favor. Sí, señor presidente. Acuerdo número de 2021, por medio del cual se adoptan beneficios tributarios contemplados en la ley 2155-2021, Ley de Inversión Social, y se dictan otras disposiciones. El Consejo Municipal de Ibagué, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que le asisten, en especial las conferidas por los artículos 287-3, 294, 313-4, 338 y 363 de la Constitución Política, artículos 171, 172, 258, 259 y 261 del decreto 1333 de 1986, la ley 136 de 1994, ley 44 de 1990, ley 768-2000, ley 1551-2012, ley 2155-2021, y demás normas que sean concordantes con el presente acuerdo. Acuerdo, acuerda, leído título y disposiciones legales, señor presidente. Gracias, secretario. Se pone a consideración de los honorables concejales la aprobación del título y las disposiciones legales del proyecto acuerdo número 024. Abro la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueban, honorables concejales? Castillo, Castañeda, Arturo. Castillo, Castañeda, Arturo. Franco, Agudelo, César Eugenio. Mi voto es sí, señor secretario. Don señor Franco, copiado. Rodríguez Morales, Orlando. Por dos, sí. Copiado. Rosas, jurado, Flavio William. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Rosas, jurado, Flavio William. Tavera, Villa, Camilo. Otro, señor secretario. Copiado, concejal Tavera. Toro, Toro, Edgar Alonso. Edgar Toro, otra, sí, secretario. Copiado, concejal Toro. Trujillo, señor Díaz Andro. Lizando, Trujillo, vota sí, señor secretario. Julián Rosas, vota sí. Copiado, concejal Rosas. Doctor Ricardo. Sí, concejal Castillo, lo escucho. Mi voto es sí. Copiado, concejal Castillo. Señor presidente, le informo finalizada la votación a ratito o disposiciones legales, proyecto de acuerdo 024-2021, le anunció el resultado, se han obtenido un total de siete votos, de los cuales siete han sido positivos, se aprueba títulos y disposiciones legales. Gracias, secretario. Entonces, ahora le damos la lectura al articulado, secretario. Listo, señor presidente. No hay ninguna solicitud, le usan la palabra a este punto acá, secretario. Un momento, verifico, señor presidente. Lista de participantes. No, señor presidente, no hay solicitud de uso de la palabra. Usted me indicará si procedemos entonces con la lectura del artículo, articulado artículo por artículo, o no ver. No sé, los ponentes están ahí y me escuchan. Comunicación está como mala, secretario. No lo escucho, presidente. Presidente, yo también lo escucho, Ricardo Sarta. Sí, secretario, entre alguna solicitud, le usan la palabra. Vamos a dar lectura al articulado del proyecto. Sí, señor presidente. señor presidente. Entonces, me indica, damos lectura de aprobación artículo por artículo que se me volató en ese momento la... Sí, señor, porque no hay ninguna solicitud y ninguna proposición, señor. Señor secretario, estoy solicitando la palabra. Sí, doctor, Isandro, adelante. Es para solicitar, por favor, le leen todo el articulado, todo en una sola, por favor, señor presidente, si hay posibilidades. La proposición que hace el doctor Isandro Pujillo. Presidente. Sí, doctor César Franco. No escucho bien el doctor, pero creo que es para los moques yo estaba solicitando la intervención, que es para que sea la ley de en bloque y la aprobación también en bloque, por favor. Gracias, doctor César Franco. Entonces, ponemos a consideración la proposición de los nueve concejales Isandro Trujillo para que el articulado sea leído y aprobado en bloque. El articulado del proyecto de acuerdo número 024. Secretario, se pone a consideración de los honorables concejales dicha proposición. abro la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrado aprueban honorables concejales Castillo, Castañeda, Arturo mi voto es sí, señor secretario copiado concejal Castillo Franco, Guedelo, César, Eugenio mi voto es sí, señor secretario copiado Rodríguez Morales, Orlando aprobado concejal Rodríguez vota sí Rosas jurado Flavio William aprobado señor secretario concejal Rosas vota sí copiado Ortavera Villa Camilo voto sí señor secretario copiado concejal Ortavera Toro Toro Alonso Perubar Toro vota sí secretario copiado señor presidente Trujillo Sendales Lisandro Lisandro Trujillo vota sí le doy gracias a los honorables concejales por aprobar la la petición muchas gracias señor presidente le anuncio el resultado finalizada la votación para la proposición se han obtenido un total de siete votos de los cuales siete han sido positivos se aprueba la proposición señor presidente de leer y sobre todo aprobación el articulado en bloque gracias secretario por favor continuemos entonces dándole la lectura sí señor presidente entonces artículo primero desacuerda beneficios administrativos y judiciales en materia tributaria artículo primero conciliación contenciosa administrativa en materia tributaria facultese al alcalde del municipio de Ibagué para que a través del comité de conciliación realice conciliaciones en procesos contenciosos administrativos en materia tributaria de acuerdo con los siguientes términos y condiciones los sujetos pasivos contribuyentes agentes de retención y responsables de los impuestos tasas o contribuciones a cargo del municipio de Ibagué que hayan presentado demanda de nulidad de establecimiento del derecho ante la jurisdicción de los contencios administrativos podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según el caso discutidos contra liquidaciones oficiales mediante solicitud presentada ante la Secretaría de Hacienda así a por el 80% del valor total de las sanciones intereses y actualización según el caso cuando el proceso contra una liquidación oficial se encuentre única o primera instancia ante un juzgado administrativo o tribunal administrativo siempre y cuando el demandante pague el 100% del impuesto en discusión y el 20% del valor total de las sanciones intereses y actualización b cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria se halle en segunda instancia ante el tribunal contencioso administrativo o consejo de estado según el caso se podrá solicitar la conciliación por el 70% del valor total de las sanciones intereses y actualización según el caso siempre y cuando el demandante pague el 100% de los impuestos en discusión y el 30% del valor total de las sanciones intereses y actualización se entenderá que el proceso se encuentra en segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia c cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario en las que no hubiese impuesto o tributos a discutir la conciliación operará respecto al 50% de las sanciones actualizadas para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley el 50% restante de la sanción actualizada d en el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de evoluciones o compensaciones improcedentes la conciliación operará respecto al 50% de las sanciones actualizadas siempre y cuando el contribuyente pague el 50% restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley intereses que se reducirán al 50% para efectos de la aplicación de este artículo los sujetos pasivos contribuyentes o responsables de impuestos tasas o contribuciones que sean administradas por el municipio de Bagueto Lima deberán cumplir con los siguientes requisitos y condiciones primero haber presentado la demanda antes del 30 de junio de 2021 segundo que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la solicitud de conciliación ante la administración tercero que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al respectivo proceso judicial cuarto apuntar prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación de acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores quinto aportar prueba de pago de la liquidación privada del impuesto de tributo objeto de conciliación correspondiente al año gradable 2020 o al año gradable 2021 dependiendo si la solicitud de conciliación se presenta en el año 2021 o en el año 2022 respectivamente lo anterior siempre y cuando al momento de presentarse la solicitud de conciliación se hubiera generado la obligación de pagar dicho impuesto o tributo dentro de los plazos establecidos sexto que la solicitud de conciliación sea presentada ante la Secretaría de Hacienda hasta el día 31 de marzo de 2022 el acta que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más tardar el día 30 de abril de 2022 y presentarse por cualquiera de las partes para su aprobación ante el juez administrativo o ante la respectiva corporación de lo contencioso administrativo según el caso dentro de los 10 días sábiles siguiente a su suscripción demostrando el cumplimiento de los requisitos legales las conciliaciones de que trata el presente artículo deberán ser aceptadas por la autoridad judicial respectiva dentro del término aquí mencionado la sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en el artículo 828 y 829 del estatuto tributario y hará tránsito a cosa juzgada lo no previsto en esta disposición se regulará conforme lo dispone corrijo conforme lo dispuesto en la ley 446 de 1998 y el código de procedimiento administrativo y en lo contencioso administrativo con excepción de las normas que le sean contraria parágrafo primero la conciliación podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado parágrafo segundo no podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo 70 de la ley 1066 de 2006 el artículo décimo de la ley 1175 de 2007 el artículo 48 de la ley 1430 de 2010 los artículos 147 148 y 149 de la ley 1607 de 2012 los artículos 55 56 y 57 de la ley 1739 de 2014 los artículos 305 y 306 de la ley 18 19 de 2016 los artículos 100 101 y 102 de la ley 1943 de 2018 los artículos 118 119 y 120 de la ley 20 10 de 2019 y el artículo tercero del decreto legislativo 688 de 2020 que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos parágrafo tercero los procesos que se encuentren surtiendo el recurso de súplica o de revisión ante el consejo de estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo parágrafo cuarto el término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que duele la liquidación parágrafo quinto los sujetos pasivos contribuyentes o responsables de los impuestos tasas o contribuciones que sean administradas por el municipio de Bagué y que decidan acogerse a la conciliación contencioso administrativa en materia tributaria de que trata el presente artículo podrán suscribir acuerdos de pago los cuales no podrán exceder el término de doce meses contados a partir de la suscripción del mismo el plazo máximo para solicitar la suscripción del acuerdo de pago será el treinta y uno de marzo dos mil veintidós y se deberán suscribir antes del treinta de abril de dos mil veintidós de acuerdo corrijo el acuerdo deberá tener las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el artículo ochocientos catorce del estatuto tributario a partir de la suscripción del acuerdo de pago los intereses que se usen por el plazo otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación se liquidarán diariamente la tasa diaria del interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinario vigentes al momento del pago en caso en caso de incumplirse el acuerdo de pago la resolución de incumplimiento en firme prestará mérito ejecutivo en los términos del estatuto tributario por los saldos insolutos más el ciento por ciento de las sanciones e intereses causadas de la fecha en que se debieron pagar las obligaciones sobre las cuales versa el acuerdo de pago señor presidente escúseme un instante debo hacer un cambio aquí un momento de a oh o o o qu la i señor presidente, artículo segundo terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios facultes del alcalde municipal de Ibagué para que a través de la dirección de renta de la Secretaría de Hacienda se termine por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia tributaria de acuerdo con los siguientes términos y condiciones a los sujetos pasivos contribuyentes o responsables de los impuestos tasas o contribuciones que sean administradas por el municipio Ibagué a quienes se les haya notificado antes del 30 de junio 2021 requerimiento especial liquidación oficial resolución del recurso de reconsideración podrá transar con la dirección de renta de la Secretaría de Hacienda Municipal hasta el 31 de marzo de 2022 quien tendrá hasta el 30 de abril de 2022 para resolver dicha solicitud el 80% de las sanciones actualizadas intereses según el caso siempre y cuando el contribuyente o responsable agente retenedor o usuario aduanero corrija su declaración privada pague el 100% del impuesto o tributo a cargo o del menor saldo a favor propuesto o liquidado y el 20% restante de las sanciones e intereses b cuando se trata de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias en la que no hubiera impuestos en discusión la transacción operará respecto del 50% de las sanciones actualizadas para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley el 50% restante de la sanción actualizada c en el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar y las resoluciones que fallan los respectivos recursos la dirección de renta de la secretaría de asiento podrán transar el 70% del valor de la sanción e intereses siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto a tributo objeto de la sanción y pague el 100% de la totalidad del impuesto a tributo a cargo y el 30% de las sanciones e intereses para tales efectos los sujetos pasivos contribuyentes o responsables de los impuestos tasas o contribuciones que sean administradas por el municipio de Ibagué deberán adjuntar la prueba del pago de las liquidaciones privadas del impuesto objeto de la transacción correspondiente al año grabable 2020 o al año grabable 2021 dependiendo si la solicitud se presenta en el año 2021 o en el año 2022 respectivamente lo anterior siempre y cuando al momento de presentarse la solicitud de terminación por mutuo acuerdo cuando se hubiese generado la obligación de pagar dicho impuesto o tributo dentro de los plazos establecidos t en el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes la transacción operará respecto del 50% de las acciones actualizadas siempre y cuando el contribuyente pague el 50% restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y términos del acuerdo intereses que se reducirán al 50% en todo caso tratándose de la sanción del artículo 670 del estatuto tributario si no se ha emitido resolución de sanción al 30 de junio de 2021 para poder acceder a la terminación por mutuo acuerdo deberá pagarse la sanción respectiva actualizada disminuida en un 50% y los intereses moratorios correspondientes disminuidos en un 50% el acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actualización el acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la actuación administrativa tributaria adelantada por la dirección de renta de la secretaría de hacienda con la misma se entenderán extinguidas las obligaciones contenidas en el acto administrativo objeto de la transacción la solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los procesos administrativos de determinación de obligaciones ni los sancionatorios y en consecuencia los actos administrativos expedidos con posterioridad al acto administrativo transado quedarán sin efectos con la suscripción del acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo la terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con los señalados en los artículos 828 y 829 del estatuto tributario los términos de corrección previstos en los artículos 588 709 y 713 del estatuto tributario se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicación de esta disposición parágrafo parágrafo la terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado parágrafo segundo no podrán acceder a los beneficios de que trata el presente artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento en el artículo séptimo de la ley 1066 de 2006 el artículo primero de la ley 1175 2007 el artículo 48 de la ley 1430 de 2010 los artículos 147 148 y 149 de la ley 1607 de 2020 de corrijo de la ley 1607 de 2012 los artículos 55 56 y 57 de la ley 1739 de 2014 los artículos 305 y 306 de la ley 18 y 19 de 2016 los artículos 100 101 y 102 de la ley 19 43 de 2018 los artículos 118 119 y 120 de la ley 20 de 2019 y el artículo tercero del decreto legislativo 688 de 2020 que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por las obligaciones contenidas en los mismos parágrafo tercero en los casos en que el contribuyente pague valores adicionales a los que disponen en la presente norma se considerará un pago de lo debido y no habrá lugar a devoluciones parágrafo cuarto el término previsto en el presente artículo no aplicará para los contribuyentes que se encuentran en liquidación forzosa administrativa ante una superintendencia o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a esta facultad por el término los cuales podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación parágrafo quinto la solicitud de determinación por mutuo acuerdo no serán rechazadas por motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad del término para presentar la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa siempre y cuando el vencimiento del respectivo término ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de determinación por mutuo acuerdo y que a más tardar el 31 de marzo de 2022 se cumplan los demás requisitos establecidos en la ley la solicitud de determinación por mutuo acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos administrativos ni los de caducidad para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa parágrafo sexto si a la fecha de publicación de este acuerdo o con posterioridad se ha presentado o se presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la liquidación oficial la resolución que impone sanción o la resolución que decide el recurso de reconsideración contra dichos actos podrá solicitarse la terminación por mutuo acuerdo siempre que la demanda no haya sido admitida y a más tardar el 31 de marzo de 2022 se acredite los requisitos señalados en este artículo y se presente la solicitud de retiro de la demanda del juez competente en los términos establecidos en el artículo 174 de la ley 1437 de 2011 parágrafo séptimo la reducción de intereses y sanciones tributarias a que hace referencia este artículo podrá aplicarse únicamente respecto a los pagos realizados desde la fecha de publicación de este acuerdo parágrafo octavo el acto susceptible de ser transado será el último notificado a la fecha de la presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo parágrafo parágrafo noveno los sujetos pasivos contribuyentes o responsables de los impuestos tasas o contribuciones que sean administradas por el municipio de Ibagué que decidan acogerse la terminación por mutuo acuerdo de que trata el presente artículo podrán suscribir acuerdos de pago ante la dirección de tesorería los cuales no podrán exceder el término de 12 meses contados a partir de la suscripción del mismo el plazo máximo para la suscripción del acuerdo de pago será el 31 de marzo de 2022 y se deberá suscribir antes del 30 de abril de 2028 el acuerdo deberá contener las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el acuerdo 006 de 2017 a partir de la suscripción del acuerdo de pago los intereses a partir de la suscripción del acuerdo de pago los intereses que se causen por el plazo otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación se liquidarán diariamente a la tasa diaria del interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario vigente al momento del pago en caso de incumplirse el acuerdo de pago este prestará mérito ejecutivo en los términos del estatuto tributario por los saldos insolutos más el 100% de las sanciones e intereses causados desde la fecha en que debieron pagar las obligaciones sobre los cuales verse el acuerdo de pago artículo 3 principio de favorabilidad de favorabilidad en la etapa de cobro facultase al alcalde municipal de Ibagué Tolima para que a través de la secretaría de Hacienda dirección de tesorería aplique el principio de favorabilidad de que trata el parágrafo quinto del artículo 640 del estatuto tributario dentro del proceso de cobro a solicitud de los sujetos pasivos contribuyentes o responsables de los impuestos tasas o contribuciones que sean administradas por el municipio de Ibagué Tolima de acuerdo con los siguientes términos y condiciones a el contribuyente declarante responsable de deudor solidario de deudor subsidiario o garante que al 30 de junio 2021 tenga obligaciones fiscales a cargo que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el artículo 828 del estatuto tributario podrán solicitar ante el área de cobro coactivo de la dirección de deudor solidario del municipio de Ibagué Tolima la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria la reducción de sanciones de que trata esta disposición aplicará únicamente respecto de todas las sanciones tributarias que fueron reducidas de conformidad con lo establecido en la ley 18 19 2006 para el efecto el contribuyente declarante responsable de deudor solidario de deudor subsidiario o garante deberá pagar la totalidad del tributo a cargo e intereses a que haya lugar con el pago de la respectiva sanción reducida por la ley 18 19 2016 al momento del pago de la sanción reducida esta debe ser actualizada corrijo esta debe estar actualizada de conformidad con lo establecido en el artículo 867 1 del estatuto tributario b en el caso de resoluciones que imponen exclusivamente sanción en las que no se hubiera tributos en discusión para la aplicación del principio de favorabilidad el contribuyente declarante responsable de deudor solidario de deudor subsidiario o garante deberá pagar la sanción actualizada conforme las reducciones que fueron establecidas en la ley 18 19 de 2016 si en el caso de actos administrativos pongan sanciones por concepto de evoluciones o compensaciones o improcedentes el principio de favorabilidad aplicará siempre y cuando se reintegren las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses más el pago de las sanciones de la sanción reducida debidamente actualizada la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad en etapa de cobro deberá ser realizada a más tardar el 31 de marzo 2022 la dirección de tesorería deberá resolver la solicitud en un término de un mes contado a partir del día de su interposición contra el acto que rechace la solicitud de aplicación del principio de favorabilidad procede de recursos de reposición y el subsidio de apelación la reducción de sanciones tributarias la reducción de sanciones tributarias en virtud del principio de favorabilidad a que hace referencia este artículo podrá aplicarse únicamente respecto a los pagos realizados desde la fecha de publicación del presente acuerdo parágrafo primero en desarrollo del principio de favorabilidad y entre el plazo máximo establecido en este artículo el contribuyente declarante responsable deudor solidario deudor subsidiario o garante que al 30 de junio de 2021 tenga obligaciones fiscales a cargo pagará el interés bancario corriente certificado por la superintendencia financiera de Colombia para la modalidad de crédito de consumo y ordinario los cuales se liquidarán en conformidad con la fórmula establecida para tal fin en la normativa tributaria parágrafo segundo el contribuyente declarante responsable deudor solidario deudor subsidiario o garante que solicite la aplicación del principio de favorabilidad en los términos proyectos en este artículo podrá suscribir acuerdos de pago los cuales no podrán exceder el término de 12 meses contados a partir de la suscripción del mismo el plazo máximo para solicitar la suscripción del acorde de pago será el 31 de marzo de 2022 y se deberán suscribir antes del 30 de abril de 2022 el acuerdo deberá contener las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el artículo en el acuerdo 006 de 2017 a partir de la suscripción del acuerdo de pago los intereses que se causen por el plazo otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación se liquidarán diariamente la tasa diaria del interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario vigente al momento del pago en caso de cumplirse el acuerdo de pago este prestará mérito ejecutivo en los términos del estatuto tributario por los saldos insolutos más el 100% de las sanciones e intereses causados desde la fecha en que se debieron pagar las obligaciones sobre los cuales versa el acuerdo de pago artículo cuarto principio de favorabilidad en etapa de cobro del impuesto predial el contribuyente responsable sujeto pasivo del impuesto predial unificado que al 30 de junio de 2021 tenga facturas I.O. C.L.D.O. debidamente notificadas y comunicadas tendrá derecho que en aplicación del principio de favorabilidad y hasta el 31 de marzo de 2022 apagar el impuesto deudado y un interés de mora reducido equivalente al interés bancario corriente certificado por la superintendencia financiera de Colombia para la modalidad de crédito de consumo y ordinario más dos puntos porcentuales ha sido leído el articulado señor presidente gracias secretario se pone a consideración de los honorables concejales la aprobación del articulado del proyecto de acuerdo número 024 abro la discusión secretario pésar eugenio aprobado señor secretario opiado con señor franco rodríguez morales orlando aprobado con señor rodríguez vota así rosas jurado flavio william presidente el proyecto de acuerdo de acuerdo número 024 honorables concejales me permito preguntarles desea esta comisión que el proyecto de acuerdo número 024 de 2021 pase a segundo debate ante la plenaria del honor del consejo municipal de Ibai castillo castañeda arturo castillo castañeda arturo castillo castañeda arturo o sea el castillo vota afirmativo franco rodríguez morales orlando si lo deseo rodríguez copiado rosas jurado flavio william mi voto es si desde luego disculpas que no pude votar el articulado pero fue de una pajona acá de luz y creo que me tocó conectarme a través del celular lo segundo es que respaldo todo lo que corresponde el articulado que entre otras es de nuestra ponencia esperar que se tenga la segunda discusión en plenaria y si deseo que se convierta perdón si deseo que se pase a segundo debate Gonzalo Rosas vota afirmativo Tavera Villa Camilo si señor secretario cuidado Gonzalo Tavera Toro Toro Eduardo Alonso si es el deseo de Eduard Toro secretario copiado Trujillo Sendal Elisandro señor secretario si es el deseo del concejal Elisandro Trujillo que pase a segundo debate Trujillo copiado señor presidente el informo finalizada la votación le anunció el resultado se han obtenido un total de siete votos de los cuales siete han sido positivos es aprobado el proyecto acuerdo el primer debate y pasaría a la plenaria el segundo debate gracias secretario antes de continuar con el siguiente punto del orden del día le damos una despedida al doctor José Yesiva Rallán secretario de Hacienda y al autor de Andrea Mayoral jefe jurídica de la alcaldía municipal para que se puedan despedir y gracias por acompañarnos manifestar que esta comisión segunda de presupuesto siempre ha estado en la mejor disposición para darle primer debate y aprobar grandes proyectos para esta ciudad que tanto lo requieren y que hemos venido trabajando de manera articulada con la administración municipal y siempre dispuestos a hacer un gran trabajo de manera articulada doctora Andrea Mayoral tiene usted el uso de la palabra gracias señor presidente como siempre lo hemos reconocido ustedes como consejera nos prestan un apoyo muy grande y hoy se ha visto reflejado agradecemos toda la colaboración siempre están dispuestos y prestos a colaborar con la administración agradecemos eso eso se nota en el trabajo diario que ustedes hacen como concejales agradecemos esa disposición y un excelente día para todos lo mismo doctora Andrea doctor José de sí adelante gracias señor presidente pues igualmente agradecerles a ustedes hoy este proceso de aprobación para que pase el segundo debate este proyecto tan importante para la administración y también para el consejo porque le da un alivio a todos los contribuyentes a todos los honorables concejales mil gracias y de aquí de la administración pues muy atentos a lo que sigue en este proceso doctora Andrea buenas tardes gracias igualmente doctor José y así una feliz tarde y nos veremos pronto secretario continuemos con el siguiente punto del orden del día si señor presidente sería lo pertinente el quinto punto lectura de memoriales y comunicaciones algún memorial alguna comunicación para darla a conocer en la comisión secretario señor presidente una comunicación que fue leída en la plenaria el día de hoy y se ratifica en la presente comisión es el informe que ha rendido usted señor presidente de la comisión segunda en relación con la ejecución presupuestal el informe trimestral establecido en el reglamento interno de la corporación fue remitido a cada uno de los honorarios concejales para su conocimiento el conocimiento respectivo gracias secretario que pena secretario lo interrumpí no no hasta aquí el punto señor presidente gracias secretario continuemos con el siguiente punto del orden del día secretario señor presidente sexto punto proposiciones y varios alguna proposición alguna honorable concejal ha solicitado el uso de la palabra en este punto secretario no señor presidente no existen proposiciones y verificando la plataforma del chat de la misma no hay solicitud de uso de la palabra por parte de los honorarios concejales gracias continuemos secretario ha sido agotado el orden del día de la comisión señor presidente siendo las doce y veinticinco damos por terminada la sesión de la comisión segunda presupuesto y asuntos fiscales del honor al consejo municipal del día catorce de diciembre del año dos mil veintiuno hasta la próxima que tengan una feliz tarde gracias secretario y y Gracias.